El tema de hoy para mí es importante, es la presentación del máster. Yo creía que habría más prensa o más gente y yo creo que el mundo forestal no entiende lo que está pasando hoy aquí en Lérida y es muy importante, supongo los alumnos hoy conscientes, por el hecho de que la Universidad de Lérida sigue liderando lo que el año 94 empezó, y es cambiar la cara del incendio forestal en Europa y buscarle un sitio al mundo forestal en el siglo XXI cuando está perdiendo el liderazgo, sobre todo en el Mediterráneo, en frente a otras disciplinas y sobre todo en frente a la política o la gestión que se hace en nuestro territorio. Para preguntar cuánto hemos gastado este verano en millones de euros en Europa en incendios forestales, ¿alguien lo sabe? Y hay gente de aquí que sabe de incendios. Tú, Domingo, ¿sabes? Yo sé que se está hablando que estamos gastando la restricción en España igual que se pasta en Estados Unidos. ¿Somos un único que pide? Bueno, lo que pide España de rescate económico es menos de lo que gastamos en Europa en incendios. Para que os hagáis una idea de lo que es el negocio o lo que mueve el mundo de incendios o el producto interior bruto de lo que son los incendios forestales en Europa. ¿Quién lidera el mundo de incendios forestales en Europa? ¿O lo que es lo que va a ser el mundo de incendios forestales en Europa? ¿Alguien lo sabe? No, bueno, estos proponen herramientas. Pero la filosofía, ¿quién está detrás? Pues básicamente ingenieros forestales, ingenieros de montes. Pero no hay una formación específica en incendios forestales en Europa. No existe. El único lugar donde tú puedes formarte en incendios forestales a nivel puntero es en esta facultad. Y con este máster, ahora, realmente hay una apuesta importante en ese sentido, en lo que va a ser el liderazgo del tema de incendios forestales en Europa. Hice la semana pasada para la Comisión de Protección Civil en Bruselas, una presentación del estilo con estos conceptos. Y para decirles que el principal problema que tenemos en este momento en incendios forestales se llama falta de liderazgo. No hay líderes en incendios forestales. O si los hay, no saben qué son los líderes en incendios forestales. Y es un problema de toma de decisiones. Y esto es porque existe mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre, como lo que explicaba Scott Stephens, cómo vamos a tratar nuestra carga de combustibles si es que no llegamos. Cataluña está tratando el 0,8% de su superficie forestal. 0,8% no tiene ningún efecto. Tendría que estar tratando el 13 o el 15% anualmente. Con lo cual no estamos haciendo ningún efecto. Todo el dinero, miles de millones de euros que estamos gastando en incendios forestales no sirven para nada. Pero para nada. Yo me voy de vacaciones, me fui ayer la tarde de vacaciones al Pirineo y tenía el compromiso hoy. Pero me voy de vacaciones con una millonada gastada en unos tiempos de crisis brutales. Y yo he pagado cantidad de incendios este verano y hemos hecho cantidad de cosas bien hechas y hemos dicho, pues se han quemado 12.000 hectáreas en la Junquera, pero se iban a quemar 33.000 el segundo día y a saber si llegábamos a los 60.000 el tercer. Evitamos que el incendio de Prats de Rey se comiera lo que nosotros llamamos la reserva forestal de la Cataluña Central. Evitamos que el incendio de Prats de Rey consumiera otra vez la misma superficie que el incendio de Solsonés en la sequía más dura que hemos vivido desde el 94 con el verano más largo del que tenemos registro, más cálido del que tenemos registro, con el inverno más seco del que tenemos registro, pero a día de hoy nada impide que ahora llegue la segunda sequía, que es más que previsible, porque los ciclos de sequía son de tres años, también en California, y llevamos un año y medio, nos queda un año y medio. Todo lo que hemos invertido no ha servido para proteger nada de este bosque, para garantizar que hay una mejoría en la salud y en la calidad de este bosque, de este paisaje. Nada. Un subocultor, cuando invierte en un bosque, ese bosque mejora. El mundo de extinción, cuando invierte en extinción, lo que intenta es evitar el desastre, pero no el de hoy. El de mañana sigue siendo igual de posible. Si yo dejo la línea negra aquí, hoy, nada impide que mañana, desde aquí para allí, empiece el siguiente. Lo que yo apago no mejora lo que no he apagado o lo que no ha quemado. Miles de millones para nada. El máster de incendios tiene que venir a poner el conocimiento y a enseñar al mundo forestal que este es nuestro gran campo. El incendio forestal no es algo ajeno a nuestros montes, sino que es una perturbación en nuestros montes. Y se ha dicho muy claro, no podemos evitar que nuestros montes quemen, lo van a hacer en alta o en baja intensidad, pero van a quemar. Sí que podemos cambiar la baja intensidad por otras perturbaciones de baja intensidad. Llámese pastoreo, ya me sé gestión forestal, cualquier otro tipo de manera de perturbar ese monte, pero la perturbación va a estar ahí. Y nosotros somos los que conocemos esa perturbación y nosotros somos los que conocemos la dinámica de esa perturbación en ese ecosistema, pero no nos lo creemos. Nuestro papel lo están cogiendo arquitectos y biólogos y ambientalistas. Pero básicamente siempre nos refugiamos en lo mismo. Y esto lo digo desde mi experiencia, la incertidumbre. El papel de la extinción, lo que hace un analista, un ingeniero, o lo que ha dado en incendios forestales es llegar y reducir incertidumbre. Es decir, un incendio es gran cantidad de incertidumbre. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Dónde va a llegar? ¿Qué vamos a perder? ¿Vamos a poder? ¿No vamos a poder? Hacer estrategia para poner luz en esa oscura incertidumbre y empezar a poner pautas de cómo vamos a evitar que la catástrofe se produzca, es el papel del analista. Pero el papel del director de extinción es tomar decisiones. Y en esa toma de decisiones, ese señor necesita información. Y es la información que los analistas le dan. Pero el analista necesita mucha información de comportamiento de incendio. Y cuanto más se complica la situación y el paisaje y el clima y nuestros mondes no gestionados, más falta de información tenemos. Y cuanta más falta de información tenemos, más formación buscamos. Y cuanta más formación buscamos, más conocimiento tenemos. Y cuanto más conocimiento tenemos, más información hace falta para solucionar nuestras dudas. Y esta es la paradoja de lo que llamamos la falta de iniciativa o la falta de liderazgo. O sea, una persona cuanto más formada, más información necesita. Y cuanta más información necesita, más retarda su toma de decisiones. Y cuanto más retarda su toma de decisiones, más empeora el problema. Y eso está más que identificado en el mundo militar, está más que identificado en el mundo industrial y está cero identificado en nuestro mundo. Lo que está pasando con nuestro paisaje, lo que ha hablado Scott Stevens ahora y lo que Domingo os ha explicado 25.000 veces y lo que vais a ver en el máster es que la incertidumbre de qué hacer con nuestro paisaje, con nuestros montes y cómo gestionarlos con la falta de dinero, lo que genera es retardar la toma de decisiones. En la toma de decisiones hacemos más investigación. mientras hacemos más investigación, nada cambia, empeora. Cuanto más empeora, más información necesitamos. Y ahí estamos. La misma crisis de liderazgo que tiene el mundo de la extinción en estos momentos la tiene el mundo de la planificación en el paisaje. Este verano habéis oído muchísimo hablar de que el mundo de la extinción dice nosotros tenemos un límite de capacidad de extinción. Hace falta gestión de paisaje, hace falta gestión forestal para solucionar ese problema. Esto que a muchos les suena raro, esto es un paso, un paso brutal en la evolución de este país en incendios forestales. De hecho, es el primer país, el primer país a nivel europeo que ha levantado la mano y ha dicho hay un límite en la capacidad de extinción y el camino no está en la extinción, el camino está en el paisaje. El camino no está en más aviones y más grandes fabricados por Airbus y pagados por Europa. El camino está en conseguir paisajes que tengan la capacidad bajo gestión de convivir con la perturbación de incendios forestales. Esto nos sitúa en la vanguardia a nivel europeo como país y esto nos sitúa a la Universidad de Lérida con la de León y la de Córdoba en la vanguardia como universidades en la formación respecto a incendios forestales y a lo que el nuevo continente nos está demandando. Y esto simplemente es que nosotros como profesores ocupamos el lugar de reducir la incertidumbre dentro del problema de incendios forestales y hay que creérselo en este sentido. Hay mucha incertidumbre. No sé si lo sabéis, pero hay tres proyectos de seguridad europeos que tienen que ver con incendios forestales y en los tres proyectos hay exalumnos de esta universidad. Uno es prevención de terrorismo liderado por Israel. Israel cree que los grandes incendios forestales que tuvo hace dos años son un atentado terrorista. De hecho, Israel vio como un simple incendio forestal podía poner en jaque sus defensas y su ejército. España también sabe que cantidad de incendios forestales simultáneos como el 4 de julio del 24 en su litoral cortan sus arterias principales de comunicación con el turismo. Bloquean y dan una imagen muy negativa a lo que es su principal producto interior bruto. También es un argumento que se utiliza en el famoso corredor mediterráneo de trenes. Es curioso, pero hay un punto que lo hice muy claro. No es que este año hayan hecho incendios como se decía por internet para limpiar el corredor mediterráneo. No, al revés. La arteria principal que significa el corredor mediterráneo tiene un gran peligro que es que se puede ver cortado por incendios cada verano. Con lo cual no es seguro o es perder gran cantidad de dinero. Y como ejemplo estamos utilizando los incendios del 2003 que cortaron la AP7 y todas las comunicaciones de tren con Francia y España durante 27 horas con pérdidas millonarias de dinero. El mundo de incendios está colocado en todo eso. En aspectos de seguridad pero es un gran mundo económico y sobre todo lo que tiene es en este momento una incapacidad a nivel de medios para solucionarlo. Llegamos 30 años a nivel europeo invirtiendo en la estrategia de extinción y la estrategia de extinción ha levantado la mano. Y que lo haya hecho en España no es porque en España tengamos una crisis importante económica sino porque España es el país que tiene más diversidad de ecosistemas con más diversidad de incendios con más tipología de incendios y tanto los climas atlánticos como los climas mediterráneos como los incendios de viento como los topográficos como los primeros grandes incendios de convección a nivel europeo excepto en Siberia están ocurriendo aquí y es donde hay el bagaje más importante de gente con conocimientos de este tipo de incendios. Con lo cual nuestro objetivo y nuestra simplificación en estos momentos y lo hemos dejado muy claro en Bruselas es no necesitamos más inversión en medios necesitamos mantener un nivel importante de medios lo necesitamos necesitamos invertir en personas con conocimiento porque la partida de ajedrez en este momento está en una situación de estancamiento simplemente porque falta liderazgo y falta liderazgo porque estamos sumidos en un mundo de incertidumbre y mientras estemos sumidos en esto estaremos en una falta de toma de decisiones con lo cual no estaremos actuando donde tenemos que actuar con planificación con una herramienta que se llama silvicultura en una cosa compleja que los arquitectos llaman paisaje nosotros en el mundo de extinción estamos en esa situación cada vez la dirección de extinción toma menos decisiones porque cada vez tiene más incertidumbres las decisiones a tomar los incendios ya no están quemando solo bosque sino que están quemando mucho bosque con todas sus externalidades e implicaciones en la economía local comarcal provincial y nacional con lo cual los equipos multicriterios todavía no están formados y toda esa incertidumbre lo que está generando es esa falta de toma de decisiones y esa falta de toma de decisiones se transmite al mismo tiempo a la falta de toma de decisiones en planificación para solucionar los incendios con lo cual en este momento estamos jugando todavía 30 años después a culpar a la meteorología a culpar al cambio climático o a culpar a los políticos que nos dan las herramientas que nos toca pero de hecho de hecho estamos liderando un cambio en Europa sin saberlo y este máster viene a ocupar un poco el lugar donde se puede coger el conocimiento para ser capaces de gestionar esa incertidumbre una incertidumbre que por otra parte necesita necesita de un liderazgo que asuma esas responsabilidades y todo esto todavía no lo estamos haciendo ni lo estamos ni lo estamos planificando entonces ahí medio es donde está podemos vestir el máster de grandes simuladores y de grandes investigaciones y de grandes cartografías GIS y de grandes mejoras tecnológicas pero al fin y al cabo lo que hace falta es tener una perspectiva a largo plazo que nos permita reducir la incertidumbre que tenemos o sea no es de recibo que en este momento se esté todavía discutiendo sobre la ecología lo discutimos esta semana con algunos de vosotros la ecología del pinus o lepensis con el fuego o sin el fuego cómo funciona o cómo funciona el pinus nigra con el fuego no es de recibo muchas de las discusiones banales muchas veces que hay respecto de este tema y sobre todo con muchas escuelas que no están enfocando el ecosistema como tal sino que están enfocando una simple especie que compone un ecosistema con lo cual tenemos identificada una falta de liderazgo en nuestra profesión que se transmite a la falta de liderazgo en el mundo de los incendios cuando de hecho toda la información que tenemos en esta escuela permite liderar ese concepto e insisto la gente que está liderando el tema de seguridad europeo en temas de incendios son alumnos de esta escuela esta escuela es la que ha introducido básicamente el uso del fuego en Europa esta escuela es la que ha generado todo el tema de análisis en Europa y este máster pues puede ser la herramienta para empezar a mirarnos la perspectiva a nivel europeo amenazas a esto muchas ¿cuáles? pues en la reunión que estuve yo ayer hablamos solo de Cataluña y está no de el problema de incendios en la pérdida en la insula ibérica o en el Mediterráneo en la reunión que la semana que viene en Francia se va hablar del problema francés en la reunión que se hará para evaluar las inversiones hechas en Grecia este verano se va hablar solo del problema griego y los valencianos van a analizar sus incendios este verano desde su perspectiva y Mallorca desde la suya es imposible resolver el problema de los incendios forestales si no tenemos una perspectiva global y por primera vez este máster que tenemos pues tiene una perspectiva global y va a insistir mucho en esta perspectiva global y esta perspectiva global es básica en la extinción lo es por el hecho de que no hay ningún cuerpo de extinción o ningún ingeniero de montes director de extinción que tenga la capacidad de tener experiencia en incendios de 50.000 hectáreas más de dos o tres veces en su vida lo normal es que ninguna o una con lo cual es imposible nunca que aprenda con lo cual o miramos globalmente las cosas o no vamos a aprender nunca pero de hecho mis problemas de regeneración coronal de pensis y mis problemas de gestión de combustible coronal de pensis son muy comunes con los que tienen California Scott Stevens con una tipología de pinos muy similar y que juega el mismo papel ecológico entonces el máster también es lugar de encuentro de estos problemas y de mirarnos como otra gente ha solucionado los mismos problemas que tenemos nosotros con otra aproximación porque en el mundo de incendios lo más normal es decir que mi incendio es diferente del tuyo en mi zona queman diferente que en la tuya y que lo que me pasa a mí es lo único que pasa en el mundo y esto no es no es cierto con lo cual para acabar un poco el discurso que estoy pegando el tema de la incertidumbre es en lo que tiene que focalizar la dirección de extinción de incendios la extinción de incendios pero también todo lo que es la gestión de paisaje y la gestión de combustibles hay demasiada incertidumbre demasiada duda y demasiada libre opinión en el tema de incendios y esto nos está llevando a un retraso absoluto en la toma de decisiones y en encaminarnos a hacer básicamente nos está llevando a un retraso en hacer de ingeniero no estamos tomando decisiones no estamos construyendo el paisaje resistente a estos incendios forestales no estamos aceptando el régimen de perturbaciones que pueden minar mi proyecto y en esta falta de toma de decisiones que sale de esta incertidumbre básicamente lo que falta es liderazgo este liderazgo tiene que ser la gente que salga de este máster y que las herramientas básicas de la solución de todo el programa de incendios está en esas herramientas de toda la vida planificación con herramientas aurícolas sobre un paisaje nada nuevo bajo el sol pero teniendo toda la información encima de la mesa básicamente esto es donde estamos ahora hemos insisto estamos gastando miles de millones de euros pero todavía estamos discutiendo cuando nos reunimos en Bruselas en qué decisiones tomar y la única respuesta que está dando Bruselas es seguir pagando más medios para seguir no haciendo gestión ni agricultura y para seguir retrasando la toma de decisiones simplemente esperando que el próximo año sea mejor y tampoco haga falta tomar decisiones para ver si el otro lleva un poco más y tampoco tomamos decisiones y el problema se lo encuentra otro esto es un poco la situación que hay en Europa y seguimos siendo la misma situación que hay en California tampoco tienen muy claro por dónde seguir tampoco tienen como ha dicho Scott Stephen muchas soluciones hacen falta nuevas ideas pero necesitamos ese camino sin salida entonces bueno es una gran noticia lo que está pasando hoy en Lérida por eso digo que tenía que ver más más movimiento o darle más o creernoslo más y sobre todo tener claro que realmente en este mundo sí hay dinero y sí es un lugar donde crecer lo único que pasa que no lo estamos captando porque simplemente no estamos dando soluciones ni estamos liderando el tema pues solo eso vengo ¿sí va? Muchas gracias Muchas gracias